Olé, 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 ol ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? Vamos espantando a la tropilla del recuerdo Vamos ahuyentando a la yeguada del dolor Y vamos arreando la manada de los miedos Fuera más afuera del corte del corazón Estamos papeando cuerpo a cuerpo con el tiempo Estamos siguiendo el rastro de cada traidor Estamos cuereando por la carne y el pellejo Pero nunca por la sangre negra del rencor Si no abrimos paso, ¿dónde iremos a parar? Si nos traga el suelo, no podremos respirar Cuando pierda el aire, cuando pierda la razón ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? La tierra quedó con hambre, nos dijo el enterrador Mostrando los tajos del alma y del corazón Ya vimos pudrirse nuestro cuerpo y nuestra lengua Y astillar los huesos y clavarlos en la tierra Si no abrimos paso, ¿dónde iremos a parar? Si nos traga el suelo, no podremos respirar Cuando pierda el aire, cuando pierda la razón ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón?